Por favor, la Liga de la Justicia necesita tiempo para pensar un plan, o algo así. Dime, Snapper, ¿estás listo? ¿Estás de broma? Claro que estoy listo. Si soy miembro honorario de la Liga de la Justicia, puedo gobernar una ciudad costera. Me encanta observar a la gente. ¿Por qué tienes esa cara tan seria? Debería estar de vuelta en gozo me ayudando a la gente, no aquí haciendo esto. El ambiente es lo mejor. Estás aquí porque Snapper es tu amigo, y es uno de nosotros. Era uno de nosotros. Oye, ser miembro de la Liga es para siempre. Tienen razón, Bruce. No todo en la vida es luchar. También podemos hacer el bien hablando con la gente. Eh, asegúrate de cortar eso. Snapper, ¿cuál será tu primera orden del día como alcalde? Creo que será jubilarme. Lo siento, hombre hamburguesa, pero no sé muy bien de qué va esto. Ah, tú no me conoces, Superman, pero yo lo sé todo de ti. ¡Puerto Feliz! Alcalde Mixi Spideling, de la Quinta Dimensión, a vuestro servicio. ¿La Quinta Dimensión? ¿Y qué haces aquí? He venido a nombrarme alcalde de Puerto Feliz. Piensa que han vuelto a contar los votos. Y deja que te cuentes, señor hombre de acero, que el alcalde tiene el deber de fastidiarte. ¿Quieres fastidiarme? Eso es. En cuanto a eso, he planeado un reencuentro. ¿Recuerdas quién nos unió a todos la primera vez? Estarás de broma. ¿Este es el poderoso Estarro, el Conquistador? ¿Qué pretendes conquistar? ¿El primer escalón de la escalinata? Vaya, genial, estupendo. Ha venido con amigos. El pequeño va a necesitar un poco de ayuda. Snapper, sal de ahí y ponte a cubierto. Encargaos de las criaturas marinas. Nosotros de Mixi Spideling. Mira al alcalde Mixi Spideling, reuniendo a viejos amigos. Tenemos que celebrarlo. Dime, Superman, ¿cuál es tu comida favorita? Ni se te ocurra. Los pretzels. Buena lección. Tenías que decirlo. Lo siento. Los pretzels son mi kriptonita. La kriptonita es tu kriptonita. ¡No! ¡Oh, no! ¡Los perritos calientes, no! ¡Flash, no! Ha sido una ceremonia preciosa, pero antes de irme voy a traer un poco de estilo a esta ciudad. Es muy aburrida. Esto va mal. No veo a Flash, Aquaman, Linterna Verde o Cyborg por ninguna parte. Y este sitio apesta pescado. Tenemos que encontrarlos para arreglar todo esto. La liga es más fuerte cuando luchamos juntos. Y necesitaremos todas nuestras fuerzas para derrotar a Mixi Spideling y a Starro. Los otros miembros de la liga no estarán muy lejos. Si salimos ahora, los alcanzaremos. Vale. ¡Vamos, equipo! ¡Mira! ¡Es Flash! ¿Estás bien, amigo? ¡Oh, no! ¡Barry! ¡Oye! ¡Espera! ¡Oh, cielos! ¡Qué rápido es! De acuerdo, vosotros lo habéis querido, peces falsos. ¡Vamos a luchar! Sienta bien usar los puños. Es mi momento. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! Sí, eso es. Siempre quise que me salvara una linterna verde. No, apártate de él. Es peligroso. No, John. Para. Suéltalos. ¿Hay más? ¡Excelente! Habéis fallado. Habéis fallado. No podéis golpearme. Cuando lleguéis al inframundo, decidle a Hades que vais de mi parte. Un pequeño paso para mí. Un gran paso para la justicia. Tú te encargas, Bruce. Estoy en ello. No me verán venir. ¿Dónde está Aquaman cuando lo necesitas? ¡Cielos! ¡Cuidado, Batman! ¡Que viene! ¡Que Hera nos ayude! ¿Está Roa acoplado sus ventosas en todo el mundo? Parece que Cyborg es nuestra última esperanza. Más nos vale encontrarlo pronto. ¿Víctor? Espero que seas tú. Hola, chicos. Me alegro de ver que estáis bien. Me alegra ver una cara que no tiene forma de estrella. Dímelo a mí. Vi pasar al resto del equipo mientras luchaba, pero no pude escabullirme para pararlos. Los traeremos de vuelta. Nunca dejaremos atrás a un amigo o a un miembro de la liga. Sí, pero no sabemos dónde están o a qué nos enfrentamos realmente. Reunámonos en el monte de justicia para pensar un plan. Esperaba que dijeras eso. Tengo algo perfecto para ayudarnos a llegar allí. ¿A qué estáis esperando? ¡Vamos! Cal, sabes que puedes volar, ¿verdad? No quería sentirme diferente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué has hecho? ¿Pretzels? ¿Pretzels? Sé muy bien qué significa eso. ¿Pretzels? 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 ¿Tenemos instalaciones de entrenamiento? Sí, toda la información está aquí en el sistema. Canario Negro recopiló la información para ayudar a los nuevos reclutas. Y Booster es el que encontró el viejo robot Omak que fabricó Batman. Parece que podéis usarlo como saco de boxeo. ¿Estáis usando mi logro tecnológico altamente avanzado aunque antiguo como un simple saco de boxeo? Excelente. Yo habría hecho lo mismo. ¿Dónde está? Justo ahí. Iba a echar un vistazo. Vamos a charlar. Siempre podéis contactar conmigo. ¿Vale? No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Me has enfadado. Lo tengo, Wonder Woman. Estaré cerca si me necesitas ¿Falta alguien? ¿Todos bien? Sí, es otro de mis increíbles movimientos ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte y confiado? Así es, bailemos Estupendo, ven a verme al salón principal ¡Menudos puñetazos! ¿Le has enseñado quién manda ese viejo saco? Mientras estabais con eso He encontrado un montón de ports en Puerto Feliz ¿Os acordáis? Son los centros de teletransporte multifunción Los portales operativos de la red de transporte de suministros Hay un montón por la ciudad ¿Podéis usarlos para transportaros directamente hasta aquí? Y ahora mismo están a reventar de idiotas de la quinta dimensión Esa es una mala noticia No podemos dejar que Mixi, Spideleek y Starro también lleguen a vosotros Sí, paso de convertirme en un pez robot Así que os daré los pasos a seguir La primera ubicación está justo ahí fuera Id a despejarla para poder asegurarla Mientras yo me encargo de algunas cosas por aquí O al menos mientras lo intento Estos sistemas son muy antiguos Cyborg, ya que la tecnología de la base sigue funcionando ¿Te sería útil que añadiéramos algunas mejoras? Por supuesto, cualquier cosa es mejor que nada Pero, ¿dónde vais a encontrar las mejoras? Ni que hubieras escondido piezas por todo Puerto Feliz Por si acaso ocurriera algo como esto Eso es exactamente lo que hiciste, ¿verdad? Por supuesto Tres componentes para mejorar este sitio si fuera necesario Me gusta estar preparado Genial ¿Quién sabe lo que puede hacer esta vieja máquina? Deberíais iros ya Cuanto antes solucionemos las cosas aquí, mejor He actualizado vuestro mapa con las ubicaciones de los ports Y os he enviado las coordenadas de las piezas de mejora Perfecto Llamadme cuando despejéis la primera ubicación Y hablaremos del siguiente paso Eso está hecho, Vic Mantente a salvo ¡Vamos allá! ¡Fresco como una lechuga! ¡Bienvenido a la pantalla de carga! Aquí pasarás la mayor parte de tu tiempo Es más divertido volar por aquí Esto requiere un barrido láser Me lo llevo Mucho mejor ¡Atención, peces monstruos! Y ahora le ha dado por las imitaciones ¡Maravilloso! Esta gente horrible con superpoderes Está atacando Puerto Feliz ¡Nuestra nueva casa! Moved esas aletas a vuestros puestos de combate Mantened las agallas en el suelo Dispararán rayos láser por las orejas Echarán hielo por el ombligo Y os atacarán con espaguetis Pero vosotros vais a defender El receptáculo pulpo morado Que ronca con todas vuestras fuerzas ¿Entendido? ¡Adelante! ¡Sí! ¡Es hora de combatir! El combate se me da ¿Qué queréis hacer ahora? ¡Bien! Es un buen día para luchar ¡En tu cara! El ataque especial está cargado y listo Un nuevo objeto para Superman Este me lo han pedido ¿Qué es esto? Sé que eso no es agradable Así aprenderéis a no enfrentaros a nosotros Habéis luchado bien Soldados resbaladizos Vuestros amigos los peces Cantarán canciones sobre vuestra valentía Para siempre Muy bien ¿Has terminado ya? ¡Hazme un minuto! Muy bien Mientras acabamos con todo esto Será mejor que hagamos una llamada ¿Cómo van las cosas por allí, Cyborg? Todo bien equipo ¡Buen trabajo! Cuando consigamos poner Monte Justicia en funcionamiento Podremos conectar todas esas ubicaciones Con nuestro teletransportador Eran muy jóvenes Y yo pensaba que las musas eran dramáticas ¿Se encuentra bien? No, pero eso ya lo sabíamos En fin, deberíamos ir a buscar las piezas de mejora Os marco la primera ubicación ahora mismo Salid de ahí y poneos en camino Dirigíos al puerto de Longcrab Os enseñaré unos movimientos chulos Para que lleguéis más rápido El ataque especial está cargado y listo Si no fuera por esta pantalla de carga Estarías atrapado por un fallo en el suelo de algún lugar ¡Da gracias por estar aquí! Wonder Woman Wonder Woman ¿Estás ahí? A ver qué sabes hacer El paseo marítimo siempre huele a pescado Qué mal Ahora me apetece comer calamares ¿Estáis todos listos? Quiero una pelea justa Hora de navegar, baby Ya que me lo has pedido Eso es Más láser Me gustaría hablar con tu jefe Nunca se tienen demasiados objetos Dame Dame El ataque especial ha vuelto Nunca se tienen demasiados objetos Eso sí que ha sido un buen calentamiento Superman ha ganado Fríe a esos peces Con los puños de la justicia Ese tío Estarro ¿Es un pez? Hemos ganado Seguro que es para mí Esto os va a encantar Se acercan peces Coged la red Hemos ganado Un nuevo objeto para Superman Bien luchado Bien luchado, amigos Atenea estaría orgullosa La primera pieza está escondida En algún lugar del muelle Empezad a buscar ¿Quién habrá dejado esto aquí? Aquí está El intensificador de señal Fortalecerá las transmisiones De nuestro satélite Qué aburrido Debería tener un nombre especial ¿Prefieres que lo llame Intensificador de bat señal? Qué va Ya tienes una bat señal Así que con esto parecería Que estás riéndote de ellos Usando tus luces Sobre la comisaría de Gotham Tienes razón Lo tengo Será el más intensificador de señal Menudo nombre Muy bien Vayamos a buscar La siguiente pieza de mejora Superman ha ganado Bien Me encanta golpear Para que luego digan Que no damos palo al agua No sé si el superhumor existe Pero está claro Que no es uno De tus superpoderes A veces la justicia Es desagradable Bien Bienvenido a la pantalla Vaya de carga Aquí pasarás la mayor parte De tu tiempo El ataque especial Está preparado Ahí está Justo donde lo dejé ¿Dónde? ¿En el contenedor? No exactamente No está dentro del contenedor Está debajo Eso tiene mucho más sentido ¿Un tesoro escondido Bajo el contenedor de basura? ¡Dádmelo! Mixi Spidelik Si has venido a convertirme En un pretzel otra vez Voy a enfadarme mucho ¿Quién yo? ¿A convertirte en un pretzel otra vez? Jamás haría algo así Aunque sería divertido Ver cómo te enfadas Da igual Volvamos al contenedor Atacad amigos acuáticos Meted las aletas En ese contenedor Para coger lo que quiere la liga Y enfadad al superpringao Proteged el contenedor A toda costa Me has enfadado Creo que podría servirme Te lo has buscado ¿Pensabas que solo eran de adorno? Alegro de haber acabado con esto El ataque especial Está listo para la acción Me alegro mucho por vosotros De verdad Os dejaré para que lo celebréis Una menos Vamos a por la siguiente ¿Qué mejora hemos recogido? Es una mejora Para la unidad de procesamiento La que tenemos es antigua Y probablemente nos dé problemas ¿Estás seguro de que esto la arreglará? Si no lo haces Te daré una fortuna Sería muy divertido Que acabarás en bancarrota Por culpa de esto Centraos Vamos Estamos muy cerca De la última pieza de mejora El ataque especial Está listo para la acción Preparaos para la acción Equipo Más vale que sea bueno No hay cerrojos Solo puertas Un momento por favor La liga de la justicia Necesita tiempo Para pensar un plan O algo así No era rival para mí Puedes quedarte con esto No creces que te entre en los ojos Ni en ningún otro sitio Esto podría servirme Gana el murciélago El ataque especial Está listo para usarse Hoy invito yo A Taco Whisk Tiene que estar por aquí Hola Mira el tamaño de ese Parece que esa mejora Tendrá que esperar Por fin encuentro Un desafío digno Vamos a asarlo A la parrilla Está bien conservado He invitado a la familia Ya estoy bien Sigamos adelante Se tienen demasiado Ya está Por fin algo de progreso Eso es Buen trabajo equipo Estamos cerca Nos estamos acercando Dando todo Eso sí que ha sido Un buen calentamiento Será mejor que me quede con esto Lo habéis hecho genial Vamos La última mejora está justo allí Ya las tenemos todas Volvamos ¿Qué hace esta mejora? Es para el dispositivo de teletransporte Un desentrelazador cuántico Ah Vale Entiendo Evidentemente sé que es eso Pero ¿Podrías Explicarlo Por si acaso? Para que el teletransporte funcione Las partículas del sujeto Deben entrar en un estado De entrelazamiento cuántico Pero no queremos Que permanezcan Entrelazadas en reposo No pretendía Ponerme tan científico Perdonad Vamos Que hay que desentrelazarlas Sí Entiendo Por supuesto ¿Lo has entendido Diana? Es para desentrelazar Nuestros cuánticos Cal A veces lo solucionas Todo siendo Superman ¿No? Todo arreglado Buen trabajo equipo Ahora podemos modernizar Esta tecnología prehistórica No puedo creer Que trabajarais Con esta basura Perdona Pero esta basura Nos ha ayudado A salvar la tierra En más de una ocasión Y que lo digas ¿Sabéis? Casi echo de menos Los viejos tiempos En Puerto Feliz Aquí hemos hecho Mucho bien También tuvimos Peleas épicas Podemos perder el tiempo Con los recuerdos Más tarde Batman tiene razón Deberíamos centrarnos En ayudar a nuestros amigos Hablando de ayudar Buster dijo Que necesitaba ayuda Con algo Y de echarle una mano Mientras termino De instalar las mejoras Equipo Hay una emergencia nacional No puedo encontrar Mi cómic Por ninguna parte Es muy importante Por favor Tiene que estar por aquí Encontradlo Y traédmelo de vuelta Un clásico Un clásico De Sargento Rock Me encantaba leerlo Cuando era niño Parece que Buster No tiene tan mal gusto Para todo Los niños Y sus cómics Vamos a devolvérselo A Buster Y a ver si Victor Lo tiene todo listo Estoy recargado Y listo para el ataque Menos mal que lo habéis encontrado Me aburrido Me aburría como una ostra Ahora podré entretenerme Hasta que todo se calme O podría hacerlo Si me ayudaráis con algo más Dejad que os lo cuente Estuve en Tierra Prima Hace poco Y me hice con un montón De cómics Pero uno de esos peces Me los quitó Mientras corría Y huyó con ellos Tenéis que ayudarme A recuperar los demás Os veo dudar Pero os prometo Que merecerá la pena Traedme un conjunto Completo de cómics Y haré un viaje Por el flujo temporal Para traeros trajes De la época Si vais a salvar el mundo Será mejor Que vayáis bien vestidos Y haré un viaje Quizá hay algún parque Cerca donde descansar Que vayáis bien vestidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hola? Aquí la Liga de la Justicia. Superman, menos mal que estás bien. Necesito tu ayuda. ¿Snapper? ¿Eres tú? Sí, escucha, me han secuestrado. Necesito vuestra ayuda de inmediato. Oficina del Alcalde, manténgase a la espera, por favor. ¿Qué? Pero nos ha llamado. Lo siento. Bueno, ¿cómo puedo ayudaros? Escucha, Misty, espera, no. Mixis, se acabó. A partir de ahora te llamaremos Mixi. Lo permitiré como el amable y gentil alcalde que soy, Batmocoso. Eso da igual. Mixi, ¿qué has hecho con Snapper? No os preocupéis por vuestro amigo Snappy. Está aguantando. Tengo una propuesta para vosotros. ¿No pensarás que vamos a aceptar una oferta tuya? No, 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 claro que no. A no ser que haya un pequeño incentivo, ¿no? Os ofreceré un trato justo. Si me ayudáis con mi pequeño problema, os devolveré a Snoopy. No podemos confiar en él. Ni siquiera es capaz de recordar el nombre de Snapper. Nos lleva ventaja, así que no tenemos otra opción. Podríamos dejar que Snapper solucione sus propios problemas. Como antiguo miembro de la liga estará bien. Sigue siendo miembro de la liga. Lo fue una vez y seguirá siéndolo siempre. No vamos a dejarlo en la estacada. Vale, ¿de qué va todo esto? ¡Oh, por todas las golosinas! Este es el trato. El estado de las alcantarillas es horrible. Por suerte, acabo de lanzar un programa llamado Un puerto limpio es un puerto feliz. Eso lo limpiará todo. ¿A que no adivináis quién se va a encargar de eso? ¡Vosotros! ¡Ida las alcantarillas a arreglarlo todo, ¿vale? Muy bien, pero solo lo haremos para que liberes a nuestro amigo. ¡A volar, equipo! ¡Oh! 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 Trabajar para un puente de verdad, ¿eh? Ve a discutir con el ser omnipotente si te apetece. Escucha, me criaron en una granja. No me importa ensuciarme las manos. Sobre todo si eso liberará a Snapper. Lo entiendo, pero eso no quiere decir que me guste. Espero que no haya cucarachas ahí. ¿Qué tenemos en la lista? Me acaba de llegar y... Chicos, ese problemilla que mencionó Mixi es una lista de tareas enorme. ¿Mixi quiere que freguéis las paredes para borrar las pintadas, que reconectéis algunas cañerías, que quitéis malas hierbas y que abráis tres válvulas? No tenemos tiempo para eso. Snapper va a tener que apañárselas. Le prometimos a Snapper que lo rescataríamos. Ni las diosas ni los héroes rompen sus promesas. Muy bien. ¿Al menos podemos darle una paliza a algo aquí abajo? Por supuesto. He detectado un montón de monstruitos con agallas ahí abajo con mi visión de rayos X. Bien. ¡Poneos los guantes, equipo! ¡Es hora de hacer labores comunitarias! Servamos a esos tíos con hielo. Tienes que refrescarte. Era un poco debilucho, ¿no? No he sudado ni una gota. Más tareas. Genial. ¡Venga ya! Es divertido, ¿verdad? Debe de ser una de las cañerías... Voy a abrirla ya. El agua debe fluir. Debe de haber más. Sigamos buscando. Parece que abrir esas válvulas ha servido para algo después de todo. ¿Soleis pasar tanto tiempo en las alcantarillas como yo? Creo que eso es cosa de banda. Yo nunca bajo a las alcantarillas. ¿Por qué vienes tan a menudo? El copadrillo asesino, el cazador de ratas, el rey de las alcantarillas. Una vez encontré una iglesia falsa ahí abajo, me lavaron el cerebro. Una semana muy rara. ¡Súperman ha ganado! Por aquí adoran las puertas cerradas. ¿No crees? Ha quedado muy limpia. Al menos tan limpia como puede ser una alcantarilla. ¡Sigamos adelante! Si los árboles pudieran hablar, ¿sonarían hueco? Siente la ira de estas aletas, percidículo. Me lo llevo. El ataque definitivo está preparado. En tu cara. El ataque especial está preparado. Buen trabajo, equipo. Un nuevo objeto para Superman. Acabemos con la lista de tareas. Un... ¿Quién las hace? Dos arregladas. Falta una. Continuemos. ¡Abrete, Sésamo! ¡Abrete, Sésamo! ¿Quieres la revancha? Diana, ¿sabes por qué me inspiran tanto las raíces? ¿Por qué, Cal? Porque tienen los pies en el suelo. Muy bueno, Cal. Tengo una pregunta. ¿Te estás preguntando por qué no apesto si siempre estoy en las alcantarillas? Sí, da mucha curiosidad. ¿Lavas tu traje con magia? Tengo algo mejor que la magia. Tengo un mayor como. Me lo llevo. En realidad, es un poco triste tener que limpiar una obra de arte de otra persona. Esperemos que el artista y las musas nos perdonen porque lo hacemos para salvar a nuestro amigo. ¡Hemos ganado! ¿Cómo que está cerrada? ¡Bien, tío! Me encanta hacer eso. Eso es mejor que el... A veces la justicia es un puñetazo en la cara. Me encanta golpear cosas con otras cosas. Me lo llevo. Me lo llevo. Esa ha sido una buena pelea. ¡Bien! ¡Tareas! Vamos a convertir este sistema en un supersistema cañería a cañería. Ahora podremos poner en el currículum que somos fontaneros. ¿Falta alguien? ¿Todos bien? ¿Qué es esto? ¿Quieres la revancha? ¿Cuántas llaves pretendes que lleve encima? Eso sí que ha sido un buen calentamiento. Mucho mejor. Mira lo que ha entrado por el desagüe. ¡Papá! Perfecto. Sin problema. Eso sí que ha sido un buen calentamiento. Ajá. Tus últimas palabras Díganla a los murciélagos Victoria Será mejor que me quede con esto Si la marea no podrá llevarlos de vuelta El ataque especial está listo para usarse Estupendo, otra cosa que hacer Era, dame fuerza Muy bien, tranquilos Primero tenemos que ir a ver a Mixi Casi tengo ganas de ir a verlos Y eso significa que salimos de este sitio Salgamos a la velocidad de la luz, equipo Y pensar que podría... ¡Gracias! 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 Podríamos estar luchando contra villanos ahora mismo Pero estamos aquí fregando una pared ¿Sabías que los guanteletes de Wonder Woman no hacen daño? Están hechos de una espuma ligera Que se usa para los decorados de las películas Esta parte siempre es un poco incómoda Hola a todos No tenéis que agradecernos nada Solo hacemos nuestro trabajo Y siempre estamos dispuestos a ayudar ¡Embusteros! Mixi nos ha contado todo lo que habéis hecho ahí abajo Debería daros vergüenza a Liga de la Justicia ¿Qué? ¡Lo habéis estropeado todo! ¡Habéis inundado nuestras casas! Habéis atascado las cañerías Y el agua sale por todas partes No, es imposible Y habéis borrado las obras de arte de Blenxie Nuestro querido artista callejero Yo... Bueno ¿Habéis arrancado todas esas raíces? ¿Habéis destrozado las begonias con las que gané un concurso? ¿Habéis cometido atrocidades en nombre de la Liga de la Justicia? ¡Decidle cómo os sentís, gente! Odio la Liga de la Justicia ¡Mis begonias! Menos mal que el alcalde Mixi está aquí para arreglar este desastre Estáis haciendo un trabajo pésimo, superamigos La opinión del público sobre mí sube como la espuma No hemos hecho esto para ayudarte Estábamos intentando ayudar a los ciudadanos de Puerto Feliz Y salvar a nuestro amigo Dinos dónde está Snapper Ahora mismo ¡Para el carro, mujer marejadilla! Ya llegaremos a eso Primero tenemos que hacer una paradita Para ver mi segunda iniciativa como alcalde Os veo en la comunidad Kitty Wake, Panolis Un político en el que no se puede confiar ¿Quién lo habría pensado? ¿Acabas de hacer una broma? Bromas aparte, esto no es un chiste Será mejor que vayamos a poner fin a lo que está planeando Mixi Primero salvamos el mundo y luego hacemos las preguntas Vale ¡Arriba, que vamos! Wow, chicos ¿Habéis visto caer esa flecha del cielo? Deberíais echar un vistazo si podéis Os marcaré la ubicación en el mapa No me lo recuerdes ¿Por qué crees que quiere que vengamos aquí? No lo sé Pero odio los barrios residenciales Vaya, qué sorpresa Al tío que se pasa la noche encima de las gárgolas No le gustan los barrios residenciales Chicos, tenemos problemas de alojamiento Mucha gente ha decidido mudarse a Puerto Feliz Y claro, no podemos culparlos, ¿verdad? Al fin y al cabo lo he convertido en un lugar fantástico para vivir Dame un respiro Pero ahora tenemos más residentes que viviendas Por suerte, se me ha ocurrido la solución a nuestro problema El problema que creaste tú En nombre del amor fraternal y comunitario Y todas esas cosas, ya sabéis Ofrezco estas casas para nuestros nuevos amigos Espera ¿Qué? Son nuestras casas ¿Tenemos que dejar vivir a los peces en nuestras casas? No puedes obligarnos a eso Bueno, ya están inundadas Todo gracias a la liga de los justitos ¿Sabéis qué? Podéis ir a echarles las culpas de todos vuestros problemas Ellos inundaron vuestras casas Me obligaron a invocar a estos peces que no tienen donde vivir Ellos son la única razón por la que vine aquí Vine para solucionar los problemas que ellos han creado No creo que vayan a tragarse eso Pues, el alcalde Mixi tiene razón Cielo santo ¿Pero por qué tienen que quedarse en mi casa? ¿No pueden ir a vivir con la liga de la justicia? Vale, vale, lo entiendo Pensé en hacer eso, pero dejad que os lo explique Helados gratis para todos Ahora largaos Quiero decir, disfrutad No hay nada como un poco de caos y chocolate Después de un discurso emocionante ¿Verdad? Tienes que parar esto inmediatamente, Mixi ¿Qué va? La gente está contenta ¿No sería propio del alcalde Interrumpir este nuevo sentimiento de vecindad? Sé lo que vas a responder Pero lo preguntaré igualmente ¿Tenemos que salvar a esa gente? Ah, como dice Cal El nuevo día empieza con nuestras acciones Y ese nuevo día empieza ahora ¡Vamos! ¡En tu cara! Bien Es hora de remodelar esos peces ¡Esto os va a encantar! Me lo llevo Sé que eso no es agradable En realidad me sabe mal El ataque especial está cargado y listo Sé que eso no es agradable En realidad me sabe mal Esto requiere un barrido láser Superman ha ganado Los tenemos a todos, pero... ¿A qué precio? Puede que hayamos destrozado esta casa Hemos limpiado tu casa, pero... ¿Habéis echado a mis nuevos amigos? Pensaba que la Liga de la Justicia Intentaba unir a la gente Pero... Eran los villanos Eso suena a que no te gustan las personas, Pez Y no me parece muy heroico Fuera de aquí Te estoy recargado y listo para el ataque Espera ¿Batman es... Bruce Wayne? ¿Por qué me acabo de enterar ahora mismo? Es bueno volver a estar fuera El ataque especial está preparado ¿Falta alguien? ¿Todo bien? Me lo llevo Aparta tus tentáculos de esa mesa Deberíamos haber sabido que venceríamos El ataque especial está preparado El ataque especial está listo para la acción Toma esto ¡Predicción del día! ¡Flecha! Toma esto Gracias Te ha golpeado la justicia Me alegro de haber acabado con esto ¡Ajá! Es horrible como han dejado esta casa Ni siquiera Ares El dios de la guerra Es tan destructivo Hemos limpiado tu casa No queda ni una escama Genial Pero... ¿Tenéis más helado? Estaba delicioso Eh... No Entonces largaos Y no volváis si no me traéis helado Bienvenido a la pantalla de carga Siéntate por favor ¿Ya estás sentado? Entonces levántate un rato Superman está aquí Ya ni siquiera puedo caminar por el paseo El enemigo Derrotado Lo tengo El ataque definitivo ha vuelto Con cuidado Es muy caro Las normas del vecindario Dicen que los peces deben quedarse fuera Lo tengo Espero que no seas alérgico Buen intento ¿Alguien quiere arrepentirse de lo que ha hecho? Estupendo Una rival para mí Nunca se tienen demasiados objetos Espero que no seas alérgico El ataque definitivo está listo para usar Eso es todo Pero qué desastre Sí No hemos podido Proteger el interior Me alegro de que esas cosas se hayan ido Gracias Espera un momento ¿No sois vosotros los que causasteis las inundaciones en las casas? Sí Bueno No Es decir Sí Pero Por vuestra culpa llevo 45 minutos sin comer gachas Sois horribles Me acordaré de esto para siempre ¿Seguirías estando enfadado si te trajéramos helado? No conseguiréis chantajearme con helado Fuera El ataque especial está listo para usarse ¿Sabías que Superman viene de un lugar llamado Planeta de los Perdedores Apestosos? Me gustaba más estar dentro ¿Por qué no se está preocupando por lo que ha hecho Mixi? ¡Hey! ¡Buen trabajo! Liga de los Egoístas ¡Todo el mundo os odia! Ya verás Mixi Esto es demasiado ¿Demasiado qué? ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Molesto! ¿Lo has dicho? ¡Has dicho la palabra mágica! Odio todo lo que está pasando ahora mismo Preferiría estar en cualquier otro sitio Vale, vale, vale Os prometí que os devolvería a... ¿Cómo se llamaba? ¿Snazzy? Snapper Eso es lo que he dicho Os prometí que os devolvería a Snackers ¿Qué sería de un funcionario elegido como yo Si no cumpliera sus promesas? A ti no te ha elegido nadie Eso da igual Vamos a programar una reunión en mi nueva ilustrosa oficina Confiad en mí ¡Os va a encantar! Os enviaré la información Eh, ¿por qué me acaba de llegar una invitación a una reunión con Mixi en... ¿El salón de los tontainas? ¿Perdona? ¿En el salón de qué? Ya me habéis oído En fin Es en el casco antiguo Será mejor que vayáis a ver Muy bien ¡Vamos al salón de los tontainas! ¿Por qué estás tan emocionado? Oh, vale Vamos al salón de los tontainas Mejor Estoy deseando ver lo que nos ha preparado Mixi en el salón de los tontainas ¿Por qué? Sea lo que sea, no creo que vaya a ser nada bueno Pero suena divertido Frío como el hielo Para mí Por mucho que aprecie un buen castillo gótico, este no pinta nada aquí ¿Crees que deberíamos entrar a investigar? ¿Quieres entrar en un castillo siniestro que aparece en medio de Puerto Feliz? Espera un momento El salón de la justicia... ¿Qué esperabas? Está claro que Mixi ha venido a molestarnos Yo ya estoy molesto Hasta me duele la cabeza Acabemos con esto El ataque especial está preparado Colegando en la mismo